El Nido 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 ¡Gracias! 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 el nido la ciudad mirad las aguas de este video a like suscríbete al canal más videos vienen este es el nido nos dejamos ahí el agua es tan blu como lo ve no 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, otro chico. T元ando con la��ona. Trabaj. Trabaj. Trabajs at eat. Trabajs yung rey. Trabajs yung rey na sa panán. Trabajs sa panán. Trabajs yung rey, d'y pangucay. Trabajs yung rey mga pati. Trabajs yung rey. Trabajs yung rey mga pati. Sandang, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡More videos coming! ¡This is a beautiful El Nido! ¡Ah man! It just left right there. The water is as blue as you see it. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.